Medallita Medallita Estamos acá en el cementerio Venimos a ver a Carlos Chávez Junto a Memín Claudito que está por acá Claudio Chilino Acaba de llegar Mi hermano Pepito Garrocal Acá llegando recién a darle Rulito, Rulito Así es Saludos a la gente de Chile Música también Un gusto Música 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 Música